Saludamos a esta hora a los apostadores del Fijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 70-50 para hoy 2 de junio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a las delegadas que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado de chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por todos los 5 mil pesitos. Y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de 3 y 4 cifras. Y el número ganador es... 4 5 5 4 45 54 4 Repetimos el número ganador, 45 54. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y...